Con un amplio programa que incluye conferencias, actividades deportivas, artísticas, culturales y de convivencia, el Instituto Tecnológico Superior Progreso inicia este martes una serie de actividades con motivo de su aniversario número 15. En entrevista con progresohoy.com, el periódico del puerto, la directora del plantel, ingeniera Lila Rosa Frías Castillo, habló sobre el entusiasmo de maestros y alumnos en el marco de esta celebración. Te puedo decir que hay mucho entusiasmo, estamos todos participando, te puedo decir que el 100% de la matrícula está participando en al menos una actividad de aniversario y creo que es buen momento también para agradecer a todos, a los egresados, a los estudiantes por ese compromiso que tienen con la institución y que todos han manifestado una emoción, una alegría por este festejo de los primeros 15 años del Tecnológico. En la entrevista, la directora del TEC mencionó que durante estas celebraciones se entregarán reconocimientos a siete fundadores de la institución por sus 15 años de labor al servicio de la Máxima Casa de Estudios del Puerto. El día de hoy pues iniciaremos con el reconocimiento a los empleados fundadores del Tecnológico. En este momento tenemos todavía siete empleados fundadores que cumplen 15 años de servicio y pues nos da mucho gusto reconocerlos porque son personas que empezaron como desde las fuerzas básicas del Tecnológico y ahorita pues ocupan cargos muy importantes en el Tecnológico. Tenemos dos maestros, la maestra Diana Paredes y el maestro Tomás Fuentes, está la maestra Jenny Jiménez que es subdirectora administrativa, está el maestro Manuel Cantún Cámara que es el jefe de la División de Desarrollo Académico, el maestro Manuel Amaya Almeida que es jefe de la División de Innovación y Desarrollo, la maestra Marisa Moguel que es la jefa académica y el maestro Willy Magaña que es el jefe del área de evaluación y acreditación institucional. Entre las actividades que destacan está la presentación del clavadista olímpico mexicano y tres veces campeón panamericano Rommel Pacheco, quien ofrecerá la conferencia saltando hacia el éxito dirigido a los alumnos de la institución. La directora también señaló que en estos 15 años la matrícula docente y estudiantil se ha fortalecido al igual que sus programas académicos. Los estudiantes tendremos a Rommel Pacheco, tendremos al magistrado Santiago Altamirano Escalante que también dará una plática motivadora y concluiremos el día de mañana con una muestra de altar. Yo creo que hemos sido una institución que hemos empujado mucho el desarrollo tecnológico, la innovación tanto en nuestro municipio y en la zona en la que nosotros impactamos como en el Estado. Nosotros, nuestra visión es que el tecnológico sea una institución reconocida y hoy te puedo decir que en nuestra zona, en la zona sur-sureste, el TEC es reconocido precisamente por esa labor pujante. Con imágenes de Oscar Pérez, informó para progresohoy.com, Daniel Hernández.